soy tomás clave fundador y editor de música y materiales y en este vídeo vamos a comentar el análisis de la invención número 2 en do menor a dos voces bvw 773 de johan sebastián bar la invención número 2 es una invención canónica ya que la invitación a partir del compás 3 se mantiene hasta el final de la primera sección como también ocurre con la invención número 8 la invención normalmente toma como base el contrapunto imitativo a dos voces pero en el contexto del contrapunto armónico del barroco pleto que se veje por la tonalidad bimodal funcional en la cual la armonía se basa en un conjunto de acordes coherentes que normalmente generan cierta dinámica que resuelve en la cadencia aspectos de la invención son el motivo que es el tema importante o tema principal de la invención aparece siempre en la voz aguda y tiene unas características melódicas y rítmicas que le confieren un carácter concreto a toda la invención el motivo es imitado por la parte más grave normalmente la invitación es a la octava o a la quinta justa interior la presencia del motivo a lo largo de la invención genera las entradas del motivo que son la presencia del motivo en varias tonalidades esta presencia del motivo las tonalidades y los episodios sus relaciones confieren la estructura general que en una invención a dos voces puede ser binaria o ternaria cuando se trata de una estructura ternaria normalmente tenemos una exposición total o parcial de la primera sección el contramotivo es un contrapunto obligado que acompaña al motivo y que lo complementa armónica melódica y rítmica mente normalmente para que sea contramotivo tiene que aparecer más de una vez acompañando al motivo se combina el motivo y el contramotivo por contrapunto doble o contrapunto invertible la coda del motivo es un fragmento melódico breve que une el final del motivo con el principio del contramotivo y a veces se distingue por algún contraste rítmico o melódico los episodios son fragmentos de transición que separan las entradas del motivo a veces forman progresiones modulantes que enlazan con los momentos estables donde aparece el motivo completo otros aspectos son las tonalidades las modulaciones la relación de estas con la tonalidad principal las cadencias que son elementos de articulación formal muy importantes en el barroco los acordes progresiones pedales etcétera el motivo que es el tema de la invención es una especie de arranque melódico rítmico que se proyecta a lo largo de toda la pieza y que ya tiene un carácter concreto que se observa en las características rítmicas y melódicas pero que contiene aspectos tonales y modales en la invención en do menor tenemos un motivo de dos compases con ritmo continuo de semicortillas que evoca al ritmo continuo y mecánico de muchas piezas de carácter instrumental y que toma el nombre de moto perfecto como puede ser algunos peludios dentro de este ritmo continuo aparece ya una fórmula muy típica que combina la tónica la sensible y la tónica esta fórmula también aparece en la invención número 5 en mi goma mayor y en la invención número 15 en sí menor a esta fórmula le vamos a llamar z y también aparece una simetría melódica a lo largo de todo el motivo como podemos observar en el diseño w que ornamenta el intervalo do mi bemol con las notas dos y dos de mí y que aparecen también al final del motivo dos y dos re mismo por lamentado aparte de esto tenemos un ritmo inicial hace pago y como característica melódica más importante el intervalo de séptima disminuida que evita así los intervalos de segunda aumentada entre el sí y el la bemol esta fórmula de séptima disminuida que después aparece descendiendo es algo típico del barroco y ya parece por ejemplo en la invención número 4 pone el si bemol 2 sostenido si bemol formando una simetría otros aspectos son los grupos melódicos de cinco notas en los cuales se distribuye el carácter y la estructura melódica del motivo tenemos las notas dos y dos de mí que son cinco notas son las y la fa después de un cambio de registro que ornamentan el intervalo la bemol fa el pentacordo fa mi re dos y también de cinco notas la sol fa mi re de cinco nos también y la ornamentación de w como ya hemos dicho formando esta simetría entre el principio y el final del motivo ya que el ritmo es constante destaca la variedad interválica y los cambios de registros del motivo así como los rodeos melódicos que aparecen entre las notas do mi de mod y fa y la de mod como ya hemos comentado la imitación del motivo se produce en el tercer compás es una imitación a la octava interior así pues tenemos una imitación continua que forma el canon y al final de la imitación una modulación a la tonalidad relativa de mi bemol mayor aunque la modulación a la tonalidad relativa en una pieza no menor en el barrojo es típica esta modulación viene proyectada por la idea inicial melódica entre el do y el mi bemol y entre la primera nota del motivo 2 y la última mi bemol así pues la modulación a la relativa en la imitación es una predicción de los intervalos do mi bemol la presencia del motivo genera la estructura general tenemos momentos episodicos en los cuales no para el motivo completo y una tercera entrada en la tonalidad de sol menor dominante en menor pero con modificación de las dos primeras notas en este caso la entrada se produce en parte grave y se imita en parte aguda invirtiendo así el proceso inicial tenemos dos entradas más después de un pasaje bastante extenso en el cual no aparece el motivo completo tiene función de exposición parcial ya que aparece el motivo tal cual se expone en los primeros dos compases y se imita octava grave en un registro más agudo con el cual se concluye la invención así pues tenemos seis entradas de motivo que podemos agruparlas en 2 en do menor 2 en sol menor y 2 que forman la exposición en do menor formando una estructura ternaria la exposición tiene un carácter de síntesis respecto a todo lo que acontece en la invención aparece la entrada más aguda que es la entrada inicial del motivo y la entrada más grave con la nota más grave del teclado de va que es este do grave con el cual concluye la invención así pues se trata de una síntesis de todos los aspectos más importantes de la invención pero en forma de exposición parcial el motivo una vez se expone con la repetición se superpone a un contramotivo que tiene una estructura ternaria basada en un motivo que deriva de la figura de suspiro ya que tenemos estas notas repetidas con un descenso melódico en este caso de segundas mayores como podemos observar en el periodo número 12 del segundo libro claramente enterado aquí tenemos las figuras de suspiro que hacia 1750 toman el nombre de suspiro de manheim pero que normalmente aparecen con un intervalo de segunda menor descendente esto genera una estructura en el contramotivo ternaria que podemos llamar bar form con tres segmentos un primer segmento de tres notas con otra repetida y segunda descendente que se repite una segunda descendente pero el tercer segmento es de mayor extensión y de mayor densidad con el cual se articula el cierre dentro del contramotivo tenemos fórmulas como la inicial que llamamos q que se repite y que aparece variada al final en el tercer segmento podemos observar cómo se combina armónicamente el contramotivo y el motivo formando por ejemplo disonancias de 76 en forma de apoyatura el sol es una apoyatura del fa también vemos aquí el fa es una proyecta del mi bemol pero forma con el fa y en la demora con el de sistema disminuida también tenemos aquí un acorde de sexto grado de do menor pero que aparece también como cuarto de mi bemol para producir esta modulación al mismo mayor que se intensifica con la disonancia entre el rey y el alma que forman la gente disminuida que se encierra en una tercera mi bemol sol así pues entre motivo y contramotivo hay una relación rítmica melódica y armónica se produce el doble ritmo barroco o la doble pulsación barroca entre las semicolcheas del motivo y las colcheas del contramotivo con alguna síncoba en forma de disonancia preparada la cosa del motivo es el segmento que separa al final del motivo del principio del contramotivo como podemos observar que el motivo tiene un ritmo concreto y el contramotivo un ritmo contrastante también concreto este segmento es una especie de enlace melódico que repite la fórmula inicial dos y dos y una segunda ascendente re do re mi fa en ritmo de semicolcheas con la imitación canónica el contramotivo se repite en los compases 5 y 6 pero con un contrapunto añadido que podemos llamar mx que se basa en un diseño continuo de semicolcheas como motivo pero en este caso formando una progresión ya que el arpegio 2000 a si de sol lado fa repite el modelo inicial y forma una progresión que tiene como base una progresión por quintas si tenemos en cuenta las fundamentales de cada acorde aquí tenemos el acorde mi bemol el acorde el lado mi sol que parece invertido re fa la también en primera inversión sol si re fa en tercera inversión domisol en primera inversión fa la do mi también invertido si bemol si re fa la que nos lleva ya a mi bemol así pues los fundamentales son mi bemol la bemol re sol do fa si bemol formando una progresión la presencia del motivo más la progresión evoca a la estructura que llamamos forte spinung que tiene una frase antecedente en este caso son cuatro compases donde aparece el motivo principal en do menor y el forte spinung que es una progresión en este caso modulante con una tercera frase que no aparece que es el proceso de cadencia ya que aquí se encadena la progresión con una nueva exposición del motivo pero en este caso en sol menor con un contrapunto añadido que evoca a elementos melódicos y rítmicos que ya han aparecido en el motivo y en el contramotivo por ejemplo en la idea n re sol re aparece en cuanto motivo por ejemplo aquí dos pago el diseño z 2 y 2 más algunas fórmulas como la escala bachiana en el cual el sexto está alterado pero al descender más la fórmula cadencial con anticipación de la tónica que en este caso se trata de una cadencia interpretada ya que el acorde dominante aparece invertido la segunda sección así pues expone el motivo en la tonalidad de la dominante en menor y en su imitación aparece ya otra vez el contramotivo con la cuadra del motivo pero en este caso por contrapunto invertido ya que el contramotivo aparece en parte grave y el motivo en parte aguda repitiendo los compases 3 y 4 a nivel formal podemos observar las tres secciones y la combinación entre momentos estables donde la presenta el motivo aparece claramente en una tonalidad principal y momentos episodicos en este caso llamamos episodio 1 a esta progresión en la cual también aparece la presencia del contramotivo ya que se trata de una invención canónica en el caso de la segunda sección también aparece el motivo pero en sol menor invertido ya que aparece la primera entrada en parte grave y la segunda en parte aguda imitando a la octava en este caso superior con combinaciones del motivo y el contramotivo pero invertidas pero en la segunda sección después de la entrada 3 y 4 aparece un episodio de mayor extensión que mantiene el canon se mantiene el contramotivo pero que se combina con mx que ya ha aparecido en los compases 5 y 6 pero ahora invertido con la progresión pero que se prolonga con cuatro compases más donde el motivo x se combina con la continuación de x que en este caso forma una especie de síncopas con intervalos de sexta y de séptima menor ascendente y la combinación también de fórmulas como puede ser zeta por inversión formando una voladura del sol o l que es otro diseño melódico formado por una cuarta ascendente más una segunda descendente aquí lo tenemos también re sol pero produce este movimiento continuo que en el compás 18 se produce con una textura de nota contra nota una cadencia imperfecta en si vemos mayor mantiene la imitación canónica hasta el final pero con una importancia en la semicolchea y en la síncopa que intensifica la relación rítmica podemos observar como el plan tonal de la invención es do menor ni vemos mayor en la primera sección sol menor en las entradas 3 y 4 y la modulación ha sido mayor de tal modo que la relación por tercera queda claramente establecida y que proyecta el intervalo do mi bemol que aparecía al principio del motivo así tenemos do mi bemol sol si bemol en cuanto a las tónicas a las cuales se modula todo esto culmina con el final del episodio que tiene relaciones cruzadas como podemos observar entre esta idea en sol que aparece imitada en 2 y una fórmula cadencial que enlaza con la exposición de este modo tenemos dos secciones que exponen en un motivo y que tienen un episodio pero la segunda sección tiene un episodio bastante más extenso y la tercera la tercera sección recapitula las entradas 1 y 2 pero en los registros más agudos y más graves a modo de resumen tenemos un motivo de dos compases que se repite seis veces formando una estructura ternaria con la reexposición de las entradas 5 y 6 la habitación del motivo que se puede ser la octava y la combinación de este motivo con el contramotivo formando contrapunto invertible combina dos elementos temáticos que aparte tienen un ritmo complementario de semicolcheas y colcheas formando la doble pulsación del ritmo barroco y con el ritmo continuo de semicolcheas el ritmo mecánico que toma nombre de moto perpetuo la estructura general externaria y son los grupos de dos entradas más el retorno a tono principal de la tercera sección pero también como podemos observar la primera sección en la segunda después de las entradas tienen un episodio en el caso de la segunda sección mucho más extenso que articula el retorno a tono principal a la exposición los episodios mantienen la imitación canónica y ofrecen nuevos diseños melódico-rítmicos pero que derivan del motivo y del contramotivo las tonalidades se suceden por terceras do menor mi bemol sol si bemol y proyectan el intervalo do mi bemol que ya aparece en las cinco primeras balas del motivo las cadencias son elementos de articulación pero dentro de una continuidad rítmica que sólo se detiene al final con la última cadencia que es la más importante los acordes las progresiones forman a veces la típica progresión por quinta es típica del barroco pero con séptimas preparadas con disonancias típicas de la última época barroca y la estructura fort spinum que establece las tres fases aunque en la intención número 2 de back sólo aparece el antecedente y el fort spinum tenéis más información sobre las intenciones en los comentarios del vídeo